Salen a la cancha, van a jugar, todos sus esfuerzos van a dejar por la camiseta Continuamos con la gente de Comodoro Rivadavia, lo tenemos a Ariel Gorosito, a Marcelo González Preguntarles chicos, metiéndonos en un poco el tema del predio ¿Cómo está el tema del predio? Veíamos más en el verano, en el receso que había discusiones o algo en el Facebook Con el otro club de ahí, de la manzana digamos, con Tolosa ¿Cómo está ese tema, el tema del predio? Es medio complicado, viste, porque en realidad somos todos del barrio, conocidos Es la gente que se fue de la que se apartó, la que se dividió, la otra parte Y son chicos del barrio, él por ahí tiene jugadores míos, yo tengo jugadores de él Y bueno, en su momento armaron ellos una canchita Es más, están entrenando todavía en el predio nuestro Porque ese predio es nuestro, nosotros tenemos toda la documentación Por ahí vencida, ¿no es cierto? Pero vencida un año Ellos también tienen un permiso que también a través de un ANG Consiguieron el permiso de una cuadra, de 524 a 523 O sea que los dos, legalmente tenemos el predio Entonces bueno, la justicia va a dictaminar quién está errado y quién no Hay denuncias con todo eso, ya el que se fue tuvo problemas con la comisión anterior ¿Y están interiorizados de cómo está el tema en la justicia justamente? Sí, más o menos estamos al tanto porque hablamos con el representante de la ONG Que estuvo involucrado en el medio porque eso se lo da una ONG a ellos Entonces averiguamos quién era la ONG, quién los trajo, quién le dio el predio O sea que ya está hablado, ojalá que... Yo no quiero que haya otro club de formio infantil adentro del predio de un club de formio infantil Que es el nuestro Sí, 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 no, lo ideal sería... Si es de ustedes, les corresponde a ustedes, si es de ellos, les corresponde a ellos Claro, como nosotros hablamos con uno de los representantes de ellos No vamos a andar peleando ni mucho menos, pero hagan las cosas que tengan que hacer El día que se tenga que ir y van a tener que dejar todo lo que hicieran Yo por mi parte estoy seguro de que tengo toda la documentación en mi casa Vencida como ya te nombraba, pero en realidad es nuestro Ellos también tienen la documentación vencida porque es del año 2014 creo Lo vi, yo les saqué una foto de todo y lo tengo Pero estamos los dos con un predio cedido por personas distintas O sea, personas distintas le donaron a los dos clubes la misma tierra, digamos La misma tierra, exactamente, ellos una cuadra Y como, 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 como se lo explicaron eso, como, como se entiende, digamos No, no charlamos porque nos cruzamos, estábamos a 20 metros Pero digo, la gente que les donó a ustedes y la gente que les donó a ellos Claro, no estamos ahí Los dos se creen dueños de esa tierra Claro, porque nosotros tenemos documentación No, no, pero digo, no ustedes, no el club Si no, los que le donaron a ustedes Las personas que le donaron a ustedes Claro, en realidad soy del ferrocarril Claro, Ferrosur Roca Eso del ferrocarril, Ferrosur Roca nos dona a nosotros Bien Ellos dicen que Ferrosur Roca no está más O sea que Ferrosur Roca está, porque yo tengo conocimiento de que está Puede que haya cambiado de nombre O puede que haya concesionado a otra empresa De que se yo, de quién viene para acá De quién viene para acá Claro, de quién viene para acá Pero el permiso del ferrocarril lo tenemos nosotros Ellos tienen el permiso de una ONG que le hizo en su tiempo Cristina Fernández de Kirchner Lo consiguieron por ese lado Nosotros estamos en el terreno donde nos cedió Ferrocarril Argentina Es muy confuso y es difícil también de entremar la relación Más allá de todo eso ¿Cómo se lo toman ustedes? Porque ustedes dicen No, pero nosotros no nos vamos a mover de acá Y ellos también nos ceden su espacio ¿Cómo se maneja? Porque capaz que un día de la noche a la mañana Te dicen Mira, al final el otro club tenía razón O al revés Porque ustedes también son conscientes De que ustedes tienen el terreno Y ustedes albergan chicos Bueno, la otra institución pasa con lo mismo Y alberga a sus chicos ¿Cómo se maneja diciendo Mirá, no, nosotros no nos movemos de acá Porque nosotros tenemos chicos Bueno, ellos también tienen chicos ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Yo no profundicé más en el tema ese Porque Por ahí estoy mal en lo que hago Es confiar en la palabra del muchacho este Que me dijo Yo le doné el terreno a La ONG Le dona el terreno a estos chicos Para que hagan entrenamientos No va a haber un club de fútbol infantil Solamente Me dijo Mi idea a futuro Es hacer un centro recreativo Donde van a hacer Hockey Volley Patín artístico Diferentes actividades Bueno, yo le dije Hablando con él Si es así como vos me lo contás Yo te apoyo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Gente de Comodoro Yo también lo puedo usar ¿Entendés? Pues la hermana de él Los hermanitos de los jugadores Del club Son dos instituciones Con diferentes actividades Claro Si él me Yo confío en la palabra de él Voy a confiar en la palabra de él Si él es como me dijo Yo lo voy a ayudar Y lo voy a apoyar Porque es como te digo Lo podemos usar también Comodoro ¿Están dispuestos a negociar? Tal vez Un pedazo para uno Otro para otro O no Ustedes Entienden que es Lo que les corresponde Y es de ustedes No, no Si es como te explico Si Ahora que un alambre Debido a dos clubes Fútbol infantil Es una locura Aparte A 20 metros Tenemos a Autonomía Ah, Autonomía Autonomía está pegado A 20 metros Tres cuadras para allá Tenemos los tolozanos También En el foro infantil Cruzando la vía Tenemos a Brady O sea que Es medio loco Es por eso Que cuando termina el año Nos quedamos por ahí Ellos todos Un poco con Brady por ahí no Porque por ahí Ahí tienen más chicos Nosotros los clubes Un poquito más chicos Nos quedamos Y en jugadores Tenemos que andar Yendo, viniendo Buscando hasta las 11 De la noche Jugadores Todos los años Nos pasa lo mismo Siempre termina el año Por ahí Completando como pueden Y después tratan De ir a buscar chicos Si, si Exactamente Pero no No me gustaría La verdad Tenía otro club Un infantil Adentro del comodoro No me gustaría Gracias por ver el video.